¡Vamos! Cantamos Yo soy como paloma Que vuela y vuela En busca de un refugio Para mi tristeza Yo soy como paloma Que vuela y vuela En busca de un refugio Para mi tristeza Lejos, muy lejos Ya quisiera irme Para no sufrir tanto Lejos, muy lejos Ya quisiera irme Para no sufrir tanto Lejos, muy lejos Ya quisiera irme Para no sufrir tanto Lejos, muy lejos Ya quisiera irme Para no sufrir tanto Lejos, muy lejos Lejos quisiera irme Para no sufrir más Para ya no llorar más En esta vida cruel Y esa muerte sin aire Dice ¡Oh! 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 Esta vida es falsa, llena de hipocresía, llena de maldades Que bien dijo mi madre, esta vida es falsa, llena de hipocresía, llena de maldades Lejos, muy lejos, ya quisiera irme, para no sufrir tanto Lejos, muy lejos, ya quisiera irme, para no sufrir tanto Lejos, muy lejos, ya quisiera irme, para no sufrir tanto Así es la vida, así es el destino A veces muchos recordamos, los consejos de mamá Que esta vida, que esta vida cruel solo traía traiciones Traía sufrimiento, traía hipocresía en la vida Como quisiera tener un sueño tan profundo Para no ver tantas injusticias Como quisiera tener un sueño tan profundo Para no ver tantas injusticias Como quisiera tener un sueño tan profundo Para no ver tantas injusticias Como quisiera tener un sueño tan profundo Para no ver tantas injusticias Ahora Y esa vueltecita hay que ser Ahora, 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 ahora Hay tristeza ¿Por qué te querré tanto tristeza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos siempre juntos a la mano? En las alegrías En las tristezas En los triunfos y en los fracasos Siempre estás tú Tristeza Tristeza Porque te quiero Tristeza Porque te busco Tristeza Porque te quiero Tristeza Porque te quiero En el amor no tomes suerte Es la razón para quererte En el amor no tomes suerte Es la razón para amarte En el amor no tomes suerte Es la razón para quererte En el amor no tomes suerte En el amor no tomes suerte Es la razón para amarte En el amor no tomes suerte En el amor no tomes suerte Llorando la va a pagar Tristeza como te encuentras Tristeza como te hallas Tristeza como te encuentras Tristeza como te hallas En el rincón de mi casita Hay un cabal de sufrimiento En el rincón de mi casita Hay un cabal de la tristeza En el rincón de mi casita Hay un cabal de sufrimiento En el rincón de mi casita Hay un cabal de la tristeza Y esa vueltecita y dice ¡Joy, joy, joy, joy! Tristeza como te hallas Tristeza, quédeme siempre Tristeza, ámame siempre Que sepan que estoy andando De brazos con la tristeza Tristeza, quédeme siempre Tristeza, ámame siempre Que sepan que sepan que estoy andando De brazos con la tristeza ¡Y arriba! 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 primera vez. ¿Cuántos nos han equivocado al amar al entregar su corazón y que no supieron apreciar que sólo decepciones, dolor y llanto dejaron? ¡Otra vez me equivoqué! ¡Como la primera vez! ¡Y así lo cantamos! ¡Nayda Gutiérrez y la exclusiva selecta mucha! ¡Y yo quiero que todos se paren y bailen conmigo! ¡Dice! ¡Otra vez me equivoqué! ¡Como la primera vez! ¡Otra vez me equivoqué! ¡Como la primera vez! ¡Otra vez la soledad que valga mi corazón! ¡Otra vez melancolía! ¡Otra vez separación! ¡Otra vez la soledad que valga mi corazón! ¡Otra vez melancolía! ¡Otra vez separación! ¡Y bailamos! ¡Amos! ¡Y esa vueltecita! ¡Y arriba la mandito y arriba la mandito ¡Ahora! 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 Quisiera hallar el camino que me lleve a ser feliz Quisiera hallar el hombre que me quiera de verdad Quisiera hallar el camino que me lleve a ser feliz Quisiera hallar el hombre que me quiera de verdad El gran homenaje a la maestra Flor Simqueña ¡Jor, jor, jor, jorá! ¡De arriba! Si hoy estoy triste por un querer, si hoy yo sufro por un amor Tarde o temprano encontraré el amorcito que yo soñé Si hoy estoy triste por un querer, si hoy yo sufro por un amor Tarde o temprano encontraré el amorcito que yo soñé ¡Ay, ay, ay! ¡Jor, jor, jor, jorá! ¡Esa vueltecita! ¡Jor, jor, jor, jorá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!